El establecimiento Sarisa House se encuentra en Iquitos, a 24 kilómetros de Santa Teresa, y ofrece wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Hay televisión por cable. Los huésperes disponen de recepción 24 horas. El Aeropuerto Internacional Francisco C. Cadabineta se encuentra a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.